bueno amigos quieres asistir al super tazón al super bowl ahora este fin de semana vamos a checar los precios a ver qué tal empezamos bueno aquí tenemos los tickets ya los precios de cada cada pedacito donde tú vas a estar sentado pero más o menos pues te sacan todo porque están demasiado caro el más barato más o menos te viene costando unos 5 mil 700 dólares que vas a estar ya en la colita en la parte de arriba así como tú puedes ver que lo tienes que ver con unos binoculares para que lo veas bien ahorita el más caro que está ahí casi unos 25 mil dólares que son los que están ahí enfrente en la parte de que está cerca de donde está ya el pasto y todo eso para que tú puedas verlo más cercano pero realmente qué es lo que tú harías con ese dinero tú pagarías un boleto para super bowl que vale el más caro más de 20 mil dólares y el más barato como 5 mil dólares déjame saber en el comentario de aquí abajo y qué harías tú con ese dinero porque es demasiado dinero que uno puede gastar ahí en esos juegos bueno la mera verdad yo no lo pagaría porque tampoco soy fan del fútbol americano pero de todos modos amigos qué piensan ustedes pagarían o no pagarían está caro verdad déjame saber en el comentario de aquí abajo y nos vemos hasta el próximo vídeo shuyesso belle sí he oh oh he oh i i i i i i